Punto por Punto Voy a platicar con el presidente municipal de Xochitlpec, Beto Sánchez Ortega, Alberto, pero para los amigos Beto, ¿verdad? Gusto en saludarlo, presidente. Gusto saludarte también, muchas gracias, contento de estar aquí contigo en Punto por Punto. Así es conocido en todo el pueblo, en todo el municipio, por la gente con la que ha crecido durante muchos años, se han convivido y han compartido muchas cosas en el municipio Beto Sánchez Ortega, que decía, lo recuerdo porque estuve ahí hace cosa de 10 días, la noche, el viernes en que se inauguró la remodelación del Zócalo, decía, bueno, la forma de demostrarle a la gente que quiere uno a su pueblo es con hechos, con obras. Y un evento bien bonito, no tanta gente, poca gente, porque no lo permite la pandemia, pero bien bonito porque quedó, pues, de superlujo ahí el Zócalo. Platíquenos, ¿cómo fue que se hizo ese Zócalo? Porque no hay dinero. Sí, claro, te digo, bien lo comentas, Javier, muchas gracias y gracias por acompañarnos también ese día de la inauguración. Y bueno, el ingrediente principal que tuvo esta obra fue eso precisamente, ¿no? El amor al pueblo, el cariño que tenemos con la gente y bueno, de ahí viene la inversión y el resultado, ¿no? De este trabajo, claro que causamos molestias, aprovechamos también la temporada de pandemia, que los espacios públicos, pues, también estaban restringidos, cerrados y fue durante este, la etapa más difícil de la pandemia, durante el proceso constructivo, ¿no? De la obra. Entonces, ya se ignoró, fuiste testigo ahí con nosotros de la belleza, ¿no? Con la que cuenta ahora el centro de Xochitlpec. Muy bien iluminado, agradable, la verdad es que ha de ser un deleite para la gente que vive en el municipio o la gente que va de turismo, que se queda por allá en el municipio, salir en la noche a darse una vuelta en el Zócalo. Sí, la verdad es que sí, está muy visitado, muy fotografiado el centro, mucha gente acude ahorita, que está restringido también permanecer tanto tiempo en los espacios públicos, hacen presencia, se toman la selfie o la foto familiar y, digo, pueden observarse en las redes sociales, en los perfiles, perdón, de la gente que lo tienen hasta como ícono de presentación. ¿Cuánto costó? Sobre todo. Mande. ¿Cuánto costó, presidente, la remodelación? La inversión, digo, con todos los, porque integramos también la parte del primer cuadro, las fachadas de los negocios, eso no estaba contemplado, perdón, en la primera etapa de que era solamente la plancha, el Zócalo e incorporar la explanada municipal. Vino esta construcción, vimos que el entorno pues ya no era el mismo y decidimos hacer otra inversión. Entonces, la obra se subió a cerca de 6 millones de pesos, pero bueno, fue toda la remodelación de las fachadas del primer cuadro, de todos los negocios, incluía pintura, rezanadas de las paredes, toldos, pintura de las herrerías uniformes, las letras también, todas de un solo diseño, para que quedara pues incorporado, incorporado, sí, todas las fachadas del primer cuadro a la nueva infraestructura del Zócalo. Todo con recursos del ayuntamiento. Sí, se hicieron, esta obra fue un ahorro también que tuvimos del año 2019, en conjunto con, digo, fueron tres obras que se construyeron con estos ahorros, que fue la calle Costa Rica, también en el centro de Xochitlpec, para ir cerrando este circuito del primer cuadro con el concreto estampado, el parque de la colonia Francisco Villa, una colonia que no es muy grande en población, pero digo que a lo mejor por eso también había estado un poco olvidada, también en otras administraciones, pero bueno, nosotros hicimos la inversión, incluimos ahí la cancha, el polideportivo y el parque también con juegos infantiles, ejercitadores, para que las familias acudan y también ahí en la colonia Francisco Villa tengan un espacio digno para desparcimiento y para hacer ejercicio también. Oiga, los recursos que le llegan al municipio han estado muy limitados, desde el principio de año un recorte del 25% en los impuestos que cobraban y que lo ordenó la corte, después vino este problema de la pandemia y la gente no tuvo para pagar sus impuestos, sus derechos, pero aún así el ayuntamiento sigue avanzando, es decir, con toda esta austeridad republicana, el ayuntamiento demuestra que se pueden hacer muchas cosas, que se puede avanzar, porque además no es la única obra, a lo largo del año se han venido iniciando, inaugurando muchas otras y están por iniciar otras más a partir de este mes. Sí, claro, el recurso más importante que nos llega al municipio es este fondo 3, ramo 33, el FAIS, con el que realizamos estas obras también de infraestructura básica, tenemos obras también que ya concluimos, unos pavimentos en la colonia Loma Bonita, en la unidad Morelos, en la Oro Popular, drenajes, un drenaje que hicimos en la colonia Lázaro Cárdenas de más de 700 metros de longitud y bueno, el viernes estaremos dando manderazo de inicio para concluir con este paquete, por este monto que nos llega de 31 millones de pesos para infraestructura en este fondo. ¿Cuántas obras? Son 18 obras las que estamos concretando, junto con las obras que realizamos con este ahorro financiero que tuvimos nosotros. Esa es la fórmula, presidente, el ahorrar, el mantener una administración sana, no los dispendios, ¿esta es la fórmula para poder salir de esta crisis que estamos atravesando? Sí, fíjate que, bien comentas, ¿no? La recaudación ha bajado en Xochitlpec y en todos los municipios, digo, la corte decretó que este 25% adicional ya no lo podíamos cobrar los municipios, no se cobra, no se ajustaron pues las leyes de ingresos, estamos trabajando en este 2020 con la misma ley de ingresos de 2019, menos ese 25%. Así es. Y bueno, la pandemia ha venido a generar escasez de recursos en todos los habitantes de Morelos y hablamos ahorita en específico de Xochitlpec. Mira, cuando la gente tiene necesidad de construir, base a sus trámites, licencias de construcción, quiere abrir un negocio, licencia de funcionamiento, si cometió una falta al reglamento de tránsito, pues hay infracciones, hay carros depositados en el corralón, a todo mundo, digo, y lo que digo, la gente misma es testiga, no es Xochitlpec, a todo mundo se le hace descuentos, porque entendemos la falta de recursos, hay faltas graves que definitivamente no podemos hacer ningún descuento, pero donde se es flexible y se puede también apoyar y colaborar con la economía de la gente. A pesar de la pandemia, seguimos también a través del sistema DIF, que es subsidiado por el municipio, sostenemos los programas sociales, no hemos suspendido, al contrario, terminamos la crisis, la etapa dura de la pandemia con este apoyo alimentario, con despensas en todas las colonias del municipio, y tenemos un programa permanente también, con 4 o 5 productos de la canasta básica, que se llevan también a las colonias al 50%, a mitad de precio. Esto para apoyar también la necesidad que se tiene en las colonias, las familias que quedaron, quien era el sustento, pues perdió el empleo, y seguimos trabajando, apoyando, tenemos permanente también, por ejemplo, el tema de la descacharización, está la pandemia, pero también la temporada del mosquito, y seguimos trabajando a través de la dirección de salud, para poder garantizar que haya los menos contagios posibles, las dos cosas, de dengue, siga chikungunya, y el tema de la pandemia, que es el tema que más nos preocupa a todos. Pues un año y medio ha transcurrido, de este segundo año de gobierno, fue electo para un primer periodo, la gente dio su respaldo, volvió a votar, llevamos un año y medio de este gobierno, falta cerrar 2020, que ha sido un año muy complicado, muy difícil, viene un proceso electoral, habrá que cerrar el 2021, y pues es inevitable preguntarle a Beto Sánchez, ¿qué viene para Beto Sánchez? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde va a ir? ¿Va a cerrar su administración? ¿Va a buscar otro cargo de elección? ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser el camino del presidente municipal de Xochitlpec? Bueno, yo estoy muy contento realizando mi trabajo, es bien cierto que hoy las administraciones estamos más limitadas, porque digo, el tema de la administración pública, para garantizar los servicios públicos, se requiere de recursos, recursos que pues hoy han sido muy limitados, y ahorita mi prioridad pues es atender el municipio, sí me gustaría seguir sirviéndole a la gente, me gustaría ocupar otro espacio, digo, no tenemos definido todavía qué, pero para mí lo más importante ahorita es seguir trabajando en Xochitlpec, digo, se acercan los tiempos, y cuando esté precisamente ya las definiciones, pues tomaremos una decisión también, yo encantado de servirle ahorita a la gente, y de poder seguirle sirviendo con mucho gusto. Pues muy bien, vamos a ver cómo se van dando las definiciones, oiga, para concluir, es importante establecer que si hay limitación de recursos, pero algunos municipios han tenido más respaldo, han tenido ya asignación de obras, de nuevas inversiones, ¿cuál sería en este momento la petición a las autoridades estatales, federales, por parte del presidente municipal, viendo tantas necesidades, viendo tantas carencias en el municipio, viendo tantas demandas de la población, que todos los días le tocan la puerta al presidente municipal, y le piden luz, drenaje, agua, alcantarillados, obras de infraestructura, ¿cuál sería la petición o cuál sería la postura del presidente municipal? Sí, claro, hemos estado tocando la puerta también en el gobierno federal, a través de diferentes dependencias, en Conagua, están en revisión nuestros proyectos, esperemos que sean aprobados, y bueno, también en coordinación con el gobierno del estado, hemos estado solicitando la conservación y el mantenimiento, de la carretera local, el tramo que le corresponde a Xochitlpec, que es más o menos como referencia del balneario San Ramón, de esa glorieta, hasta abajo de Atlacholhuaya, donde colindamos ya con el poblado de San Miguel 30, la parte más dañada es del crucero de la glorieta, perdón, de San Ramón, al crucero de Atlacholhuaya, yo creo que esa sí sería una petición importante, que hemos hecho a la Secretaría de Obras Públicas del estado, para darle mantenimiento y conservación a esa carretera. ¿Ya tiene alguna respuesta, presidente? No estamos en espera también de esa respuesta, esperemos que sea positiva, porque, digo, es un espacio, es el tramo que le corresponde al municipio, pero al final es la carretera que conecta, la carretera local que conecta, Cuernavaca con la ciudad de Xochitlpec. Claro, pues, ojalá y que no se tarde mucho la Secretaría de Obras, porque hace unos días, habitantes de la colonia Varona y de 12 colonias aledañas, vinieron aquí al Palacio de Gobierno a protestar, pues, que ni siquiera lo recibía la Secretaría de Obras. Ojalá y que, pues, atienda pronto todas estas necesidades, que son muchas. Para terminar, presidente, algún mensaje a los habitantes del municipio, que lo ven a través de punto por punto. Bueno, pues, comentarle a mis vecinos de Xochitlpec, que estamos trabajando, lógicamente, como ya comentamos aquí con nuestro amigo Javier, las limitaciones económicas ahora son, son un poquito más, más fuertes, pero seguiremos, este, con mucha voluntad, garantizando sobre todo los servicios públicos municipales, que es la primera encomienda del ayuntamiento, y si los recursos, si llegara a un financiamiento, seguros estén todos, que seguiremos haciendo obra pública, para mejorar la infraestructura en el municipio, y por consecuencia, la calidad de vida de todos los que habitan en Xochitlpec. Muy bien, presidente, muchas gracias. Gracias. Ojalá que sea un año, un cierre de año importante para municipios de Xochitlpec, que los recursos empiecen a fluir, hay un fondo de estabilización para los municipios, ojalá que también empiece a sonar ahí la cajita registradora, y que le vaya bien a Xochitlpec y a todos los municipios del estado de Morelos. Gracias, Javier. Gracias. Vamos a los mensajes, y regresamos. Punto por punto.